¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Alberto González Peregrina, médico veterinario y entrenador profesional. Te invito al primer día del curso básico de una cachorrita de raza Grandanés. Con un tirón firme iniciamos nuestro adiestramiento 3464 en la ciudad de Querétaro. Ella va a estar en inglés. Comenzamos con la orden del caminado junto, la más importante en la mayoría de los adiestramientos. Vuelta hacia el lado derecho para que a la perrita se le facilite seguir nuestra inercia. No, no le vamos a permitir olfatear, orinar ni defecar. Eso, vente, ven. Ella no sabe utilizar un collar de impacto, entonces vamos a tener que ser muy pacientes con ella. Ven. Collar, mal llamado y peor utilizado, collar de ahorque. Vente. En infinidad de ocasiones ya hemos explicado cuál es la función correcta de un collar de trabajo. Vente, no. Para todo lo que haga mal es el no y el golpe del eslabón. No. El cual simula una mordida correctiva. Muy bien. Tener en cuenta que la agresividad está muy arraigada en los instintos de un perro. No. Los perros solamente tienen los instintos. El instinto de reproducción. Ándale. Y el instinto de supervivencia. Todos los demás son comportamientos enfocados a satisfacer estos dos instintos. Muy, muy bien. ¿El veterinario no te hizo algún comentario? Si va bien, soltamos la mano izquierda. Ándale. Mano izquierda es para acariciar a nuestro perro. Acariciar a un perro. Ándale. Tiene dos finalidades. Primera, obviamente, que la perrita va a gusto con nosotros. Y segunda, la más importante, aquí establecemos jerarquías. Soy superior a ella, la puedo agarrar cuando lo desee. Ándale. El cuello a la altura de nuestra pierna. En los adiestramientos que se dicen modernos, se permite que la paleta, o sea, que el hombro vaya a la altura de la pierna. A mí no me gusta, porque son perros que van sumamente adelantados, bloqueándote el paso. Ven. Vente. Ven. Vamos a bajarle su collar. Vente. Está un poquito distraída. Esta es la razón por la que filmamos el primer día en exteriores. Aquí nos podemos dar cuenta en que nos tenemos que enfocar durante su entrenamiento. Ándale. Ándale. No. Ándale. Vente. Ése. Vente. Ése. Quitarnos esa idea que el condicionamiento clásico es un maltrato. Vente. Ándale. Vente. 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 Es la perra. Es la perra. Muy, muy bien. Ándale. Ándale. Muy bien. Muy bien. Cambiamos de ejercicio. Sobre una línea recta. Trabajamos las medias vueltas. Las medias vueltas son para evitar que el perro luche por la caminata. No hay perro solo. Aquí. Todos los perros se hacen. Muy bien. En un principio las vamos a dar con tres mordiscos. Ándale. Para que el perro empiece a poner atención al manejarse. Bien. Muy, muy bien. Y en un futuro las va a hacer automáticamente. Ándale. Aquí. Vamos a pronunciar la palabra here. Cada vez que demos media vuelta. Ándale. Ese es la perrita. Ándale. Here. Ese es. Vente. Muy bien. ¿Eh? El premio son nuestras manos. Acariciarla. Ándale. Muy, muy bien. Here. A ver. Los perros. Los perros no salen de paseo. Ellos salen de cacería. Teniendo como objetivo. El que llega primero. Es el que come. Perritos. Como este caso. Que nos intentan ganar las puertas. Otros perros nos ganan los sillones. O incluso te pueden llegar hasta arrebatar el plato de comida. Muy bien. Muy, muy bien. Ese es. Ese es. Here. Pon atención. Muy, muy bien. No hay gritos. No hay insultos. No hay agresiones. Here. A ver. Vente. Bien. A ver. Here. Ándale. Le añadimos otro ejercicio. Muy sencillo. Se llama cambio. Ándale. Cambio de ritmo. Here. Más rápido. Ese es. Más despacio. Pon atención. Here. Bien. Muy, muy bien. Más rápido. Ándale. Ándale. Te espanta el camión. Ándale. Here. Bien. Más rápido. Más despacio. Ándale. Que se llama cambio de ritmo. Aquí te vas a dar cuenta si el perro va atento a ti. Ándale. Muy bien. Here. Eso es. Muy bien. Más despacio. Más despacio. Y nos detenemos. No debemos de necesitar de ningún tirón para detener a nuestro perro. Muy, muy bien. En todas las órdenes estáticas nos esperamos un momento para hacer tranquilo a nuestro perro. Con un tirón iniciamos la marcha. Here. La correa es tu volante. Bien. Poco a poco van a, vamos a necesitar de tirones. Incluso ya podremos cambiar de tipo de collar. Here. Ándale. No. Cambio de ritmo. Muy bien. Muy, muy bien. Ahí vienen los perritos. Here. Haya perros, gatos, bicicletas. El perro tiene que estar atento a uno. Le permitimos voltear. Pero siempre y cuando esté atento al manejador. Ándale. No quiero un perro que vaya condicionado a nuestras manos. A ver a qué horas le vamos a soltar el bocado. Quiero un perro que al igual que el dueño disfrute de la caminata. Vente. Here. Here. Ándale. Este cabrito pajarito ahí. Ándale. Ándale. Here. Cambio de ritmo. Muy bien. La patineta. Ya que nos está respetando los cambios de ritmo. Podemos iniciar con las vueltas hacia la izquierda. Here. Pon atención. No. Vente. Vente. Ándale. ¿Cómo se dan las vueltas hacia la izquierda? Caminando con la perrita. Ándale. 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 Disminuimos velocidad. Ándale. Y le metemos la rodilla. Ándale. No te me quedes. Vamos con la perrita. Disminuimos velocidad. Y metemos rodilla. En un principio va a chocar con tu rodilla. Pero es cosa que vaya midiendo. Ey. Se nos mueve la camarógrafa. Y se pone inquieta la baguera. Ándale. No pasa nada. Ándale. Ándale. Este tipo de perros es muy juguetón. Es muy sociable. Y la mayoría de las personas te van a indicar que a base de juegos y de premios lo debes de entrenar. Hay que enseñarle a estos perros, como a la mayoría, a todos los perros, que hay momentos de esparcimiento y va a haber momentos que le vamos a exigir un buen comportamiento. La raza que nosotros criamos viene del gran danés. Del dogo alemán. Ándale. Son perros incluso tímidos. También en la caricatura de Scooby-Doo. Muy bien. No. Ándale. No podemos luchar con conductas autorreforzantes a base de premios. Le alternamos las vueltas hacia la izquierda con las medias vueltas. Here. Ándale. Ándale. No. Here. Lo vamos a acondicionar al mordisco y a la palabra no. Él no es muy útil para la educación y el adiestramiento. Ya que lo comprenda más, podemos iniciar en Proyecto Mi Casa. Para ver aspectos de educación. Es muy distinto al adiestramiento y educación. Ándale. Here. Muy bien. No. Muy bien. Bien. Muy muy bien. Tenemos que ir animándolo. Con el tono de voz. Los perros más que idiomas entienden tres tonos de voz. El tono de orden es un tono firme. El tono de regaño es un tono ya imperativo. No. Y el tono de felicitación es un tono cordial. Eso es la perra. Eso es. Muy muy bien. No confundir tono de voz con volumen de voz. Antes se creía que a los niños y a los perros, entre más fuerte se les hablara, mayor caso nos hacía. Entonces tenemos niños y perros que toda la vida o se les habla con apapachos o al contrario, toda la vida se les habla a regaños. Entonces no entienden cuándo están haciendo las cosas bien o cuándo están haciendo las cosas mal. Es importante aprender a moderar los tonos de voz. Muy bien. Muy bien. Bien. Infinidad de expertos en adiestramiento. Nos critican porque aquí no utilizamos el juego. Estoy en contra de esos métodos. No sé si te ha tocado ver jardines de niños que dice aprende jugando. Y lo mismo está pasando con los perros. Como te decía hace un rato. O aprendes o juegas. Le suelto el aire. Muy bien. Me brinqué una media vuelta. Bueno, no importa. Here. Eso es. Muy bien. Andale. Vamos a animarla. Andale. Esa es la perra. Here. No nos conoce. Esta perrita llegó con un poco de, bueno no un poco verdad, bastante diarrea. Vamos a medicarla. Probablemente se comió algo ahí en su casa o le cambiaron de alimento. Que más bien parece una diarrea mecánica. Andale. Estas tallas tan grandes hay que tener cuidado con un problema que se llama torsión gástrica. Un creador de esta raza sugiere que le des en pequeñas porciones todo el día o que de plano le dejes el plato todo el día. Cambiamos de ejercicio para trabajar los pasos laterales. ¿Qué pasa? Muy bien. Eso es. Muy, muy bien. Pasos laterales. Here. Como si nos hicieramos una banqueta. Here. Pon atención. Paso lateral. Pon atención acá. 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 Here. Paso lateral. Pon acá. Andale. Paso lateral. Y estamos sobre la misma línea. Andale. Para el simple caminado junto. Here. Hay más de 16 ejercicios por trabajar. Here. Muy bien. Muy, muy bien. Andale. Here. Pon atención. Que no te hurja. Here. Que no le hurja a tu entrenador. Avanzar a otra orden. Si esta no está bien ejecutada. Here. Bien. Muy bien, Bagheera. Muy, muy bien. Andale. Here. Andale. Pon atención. Here. Eso. Here. Esta le he remarcado mucho el caminado junto. Para que vaya relacionando donde queremos que se coloque. Y a perros adiestrados. Y a perros adiestrados. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Pon atención. Ese es. Here. Here. Andale. 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 Muy, muy bien. Andale. Esto es muy tedioso. pero lo que se le graba al perro ya no se le olvida le pasaron un video de un cliente que se llevó a su perrito y ya lo saca suelto gracias estamos llegando a la marca de los 20 minutos dale un perro no tiene más de 20 minutos de atención está de más darle horas y horas con 30 45 minutos más que suficiente en perros adultos con problemas de agresividad hay que tener muy presente esta marca te puedes llevar un buen un buen mordisco bien andale 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 luego luego se puede ver en la quinta de un perro que ya se está saturando más que física mentalmente vamos a esperar un momento que hacer con mucho cuidado obligarla a vencer esta barra de los 20 minutos y así vamos a tener otros 20 minutos muy bien cambiamos de ejercicio a las vueltas inversas here ella va a dar la vuelta hacia la derecha y voy a girar sobre mi eje hacia la izquierda here paso la correa estos ejercicios son para cuando estemos en la orden de here de venir al llamado el perro se ponga en la posición de junto en adiestramientos que se utiliza alimento here el perro se detiene de frente a al manejador pues para recibir el premio andale here muy bien andale tu muy muy bien andale here este esta perrita nos llego con con otra perrita que son tremendos en la casa vamos a enseñarles a respetar a los demás perros here tienen un juego muy brusco bien muy muy bien here muy bien andale muy muy bien bien here te repito quitar esa idea de que el condicionamiento clásico es un maltrato considero más maltrato los llamados refuerzos en positivos que te recomiendan dejar sin comer a un perro de 12 a 14 horas para que luche por su bocado cuando no ven cuando no ven resultados entonces estos adiestramientos en positivo los convierten en las llamadas en las llamadas técnicas mixtas empiezan a utilizar herramientas más agresivas como el collar de picos o de pellizco como también le dicen entonces por un lado le no le causan dolor al animal y por otro le dan alimento eso si se me hace cruel ahí viene un pitbull suelto hay que mucho cuidado normal que los vinos de los pitbull se confían y los traen sueltos ándale ándale no no hey no 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 muy bien muy muy bien cambiamos de ejercicio con los este caminata hacia atrás vamos a empezar a caminar hacia atrás aquí él se cambió posición este es su lado correcto ahora muy bien si yo reanudo la caminata aquí se tiene que colocar donde va no el no imperativo este perrito pues como la mayoría no va a tener una correcta socialización socializar a un perro no es ponerlos a jugar con cuanto perro te topes en la calle los perros no van a ser amigos ellos van a someter o dejarse someter no no bien muy muy bien no va al pito ahí ya anda no aquí muy bien muy bien muy bien la perra muy bien muy bien retomamos las medias vueltas para terminar con la sesión de hoy no debemos terminar una sesión de entrenamiento con un ejercicio mal hecho como esto es lo que se le facilita más a los perros las medias vueltas hacia la derecha las retomamos vete ya te cansaste te recuerdo mi nombre es Jaime Alberto González Peregrina médico veterinario y entrenador profesional en la cámara Fernanda Peregrina de igual forma y entrenadora profesional ándale buenos días nos gusta entrenar aquí en público y la gente pues ya nos conoce no y ahí vamos a terminar vamos a trabajar las medias vueltas para quitarle la ansiedad a los perros aquí no hey no ya que se tope con un perro agresivo entonces estos cachorritos no la llevan de perder no no nos vamos a permitir andar llorando bien bueno con esto terminamos el primer día de entrenamiento de Bagheera muy bien no 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 no